La bancada de Fuerza Popular rechazó las declaraciones del jefe de Estado y las calificaron de incitar el transfugismo en el Congreso. A través de un comunicado señalaron que las expresiones de Kuczynski evidencian el poco respeto a las buenas relaciones que deben existir entre el gobierno y las agrupaciones políticas. De otro lado, hacen un llamado para que se respeten los canales democráticos institucionales para lograr consensos y acuerdos en el Parlamento Nacional.